¡Hola amigos! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Pues qué queréis que os diga? 82-68. 14 puntos. Que quizá, viendo lo que sucedió en el Fernando Martín, incluso en algunos momentos da la sensación que son hasta pocos, porque llegamos a perder de 18 puntos. Pero es verdad que el equipo tuvo capacidad para poder reaccionar, para poder cambiar o tratar de cambiar la dinámica. Una dinámica que desde el 0-2 inicial, con canasta de Busetti, que el equipo en ningún momento pudo ponerse por delante al marcador. Un equipo, el de Néstor García, muy trabajado, con todas sus piezas muy centradas, con un hambre, entre comillas, por tratar de llevarse el encuentro o el gato al agua, mucha diferencia de la puesta en la escena de unos y de otros. Decía Lesnumbrú a la finalización del partido que nos habíamos quedado parados esperando. Bueno, no sé esperando aquí, pero es verdad, tiene razón, porque la actitud del equipo en cuanto a lo táctico daba esa sensación. Los rebotes nos los quitaban todos de las manos y los que parecía que los teníamos asegurados se nos escapaban, bien porque nuestras manos estuvieron blandas, bien porque el rival metía las suyas y nos entorpecía el coger el balón. En definitiva, un absoluto, no diría que desastre, porque a pesar de todo y a pesar de lo mal que se estuvo, hubo ocasiones, unas cuantas, para poder haberse acercado en el marcador y haber metido el midón de un cuerpo a Montaqui. Fue la verdad, es una cancha siempre muy difícil. Y Retavio Vázquez, de lo de su historia, lo decíamos en la previa, creo recordar, no ha ganado más que cuatro veces en 13 partidos y eso es indicativo más que suficiente para darse cuenta que siempre es un territorio hostil. Muchos equipos van a pasar muchos problemas en esa pista esta temporada y no olvidemos, lo que decía el otro día, que Fuenlabrada es un equipo que no va a jugar al competición europea. Había muchísima motivación por parte de todos los jugadores y su entrenador, que la mitad de las veces estaba en la cancha metida para odiando a su equipo, exigiendo más intensidad. Bueno, que llegan a 16 puntos. O la seña, hubo una notación muy uniforme, muy uniforme por parte de los hombres de Néstor García y nosotros, sin embargo, no fuimos capaces de dar una derecha. Fíjate, o fijaos que los hombres más entrenados por nuestra parte fueron Lucio Redivo con 12 puntos, que fue el máximo notador. Y de allá en todo lo veis. Y luego, pues en la aportación, tratar de aportar defensivamente, pues quizá Michael Gladness fue uno de los demás, no sé si decir destacados, pero sí, al menos en cuanto a la aportación, los rebotes, porque el rebote fue una auténtica sangría y si no coges rebotes no puedes jugar en campo abierto ni correr, que eso un poco parece, va a ser las señas, las señas de identidad de este equipo. Lo he dicho, y por dejar ya la cuestión. Mucho trabajo para hacer, un retario básquet muy verde, podríamos estar hablando largo y tendido, pero yo creo que no merece la pena. Los errores y los problemas, ellos ya saben dónde están y nosotros, como no, solo nos queda la parte que nos toca, en la medida posible, tratar de animar a este equipo y conseguir que las cosas se corrijan. El jueves hay un partido importantísimo frente al Real Madrid, todo parece indicar que es una batalla perdida de antemano, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, aunque sea un tópico. El jueves a las siete y media frente al Real Madrid, o siete y cuarto, no sé, pero siete y media creo que es. No ahora un poquito comprometida, pero bueno, habrá que estar ahí para animar los ojos del negro y ver qué es lo que son capaces, en estos escasos cinco días del partido de Fuebla Orada, qué son capaces de mostrar. Yo espero que una cara absolutamente distinta y quizá tal vez porque el Real Madrid es un equipo que no juega de la misma forma que Montaquín, tiene mucha más calidad probablemente, individualmente y colectivamente, pues seguramente también. Pero no cae duda que la visión de ahora de desarrollar el juego no tiene nada que ver con la que hizo el otro día, Montaquín Fuebla Orada, que insisto, fueron auténticos los que visteis el partido, pero mordían por todas las esquinas. No nos dejaron absolutamente ni un resticio para poder respirar y poder salir vivos de aquella pista maldita. Lo dicho, nos escuchamos o me escucháis, si os apetece, en un próximo videoprograma, en tres de la canasta. ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos!